La Universidad de México Yo creo que en líneas generales he disfrutado en todo momento el proceso. Sí que es verdad que al principio fue todo como un poco de shock porque es algo que nunca te esperas que te pase a ti. Pero yo creo que con la compañía de todas las jugadoras del staff y todo, todo ha sido muy fácil. Y excepto alguna semana puntual, todo ha sido muy bueno. ¿Puedo ver el aparato? Sí. La estrellita. ¡Befi! ¡Befi! ¡Befi, ¿lo quieres venir? ¡No, nos vamos! ¡Befi, ya! ¡No, nos vamos! ¡No, nos vamos! ¡No, nos vamos! ¡No, nos vamos! Yo creo que este año principalmente estaba disfrutando de las dinámicas y los viajes con el equipo. estar con ellas y disfrutar de cada día y quitarme eso y tener que estar entrenando sola al margen. Y en el gimnasio sin poder compartirlo con ellas sí que ha sido duro. Y despedirme de ellas en los viajes sin poder compartir hoteles y las experiencias que luego se guardan en todos ellos, pues es lo más duro de todo. Pues sí, la verdad, lo he comentado muchas veces con la gente porque es algo que tú ves desde fuera y dices que si te pasa a ti, pues que te mueres y que no vas a poder superarlo. Pero una vez visto en el día a día y visto cómo lo llevan las demás y se comportan conmigo, todo es mucho más fácil. y como he dicho antes estoy disfrutando en todo momento del proceso. Ahí. Mantén un poquito más. Uno, dos, tres. Mantén la mano derecha y luego cuando hayas enfocado escala en las colores. Saca la rodilla arriba rápido. Yo creo que en el mejor de todos, ahora estoy cada vez más en campo y menos en el gimnasio, que es al final lo que me da la vida, estar en el campo, ver a las jugadoras, por mucho que esté entrenando sola, verles entrenar y estar con ellas los primeros cinco o diez minutos me da la vida. Pues ha sido otro cambio más, así como empezar con la bici o quitarme las muletas, es otro cambio bastante significativo y que desde el primer momento he estado con buenas sensaciones, no me ha valido apenas la rodilla, no se ha hinchado, así que con buenas sensaciones y a seguir progresando. Pues disfrutando igual que los anteriores, con pequeños pasos, siguen trabajando igual que hasta ahora y esperando que la rodilla siga respondiendo igual de bien que hasta ahora y seguir disfrutando. Bueno, ya estamos viendo que esta temporada estamos siendo bastante las que estamos sufriendo esta lesión y pues darles paciencia porque es otra cosa que aprendes con esta lesión, tener paciencia, que las cosas llegan trabajando día a día y que aunque sea una palabra, una frase que sea ya dicha por todo el mundo que volverán más fuertes, yo creo que sí que es así y que se aprenden muchas cosas en el día a día con esta lesión. Pues sí, nunca había estado tanto tiempo sin tocar un balón, desde pequeña todos los días en el patio, en casa con mi hermano y estos cuatro meses que no he estado tocando balón es algo que he echado mucho de menos y ahora que estoy con las compañeras tocando balón y con Cava, pues sí, muchas ganas de volver y volver a hacer lo que hacía antes.